¿Quieres ser parte del proceso de integración de la nueva familia de libros de texto gratuitos de tercero a sexto para educación primaria? Si eres docente en activo con 5 años de experiencia o docente jubilado en educación primaria, conoce las bases de la convocatoria e inscríbete en dgme.cep.gov.mx-convocatorias-numeral-home Sé parte de los interesados en convertir a los libros de texto gratuitos en una pieza clave para la solidaridad y la integración del país. Tu experiencia es importante. En la innovación en los libros de texto gratuitos, tu voz es la voz del magisterio. Tu saber se necesita. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.